En esta noche de capricho y de fandango No sé con qué me van a hablar a mí de tango Hola a todos, soy Carlos Estigarribia, hoy con un nuevo look Look, siguen las peluquerías cerradas en Italia Pero bueno, prometo que para el próximo video voy a volver decente Hola a todos, yo soy Silvia Vespucci Les doy la bienvenida desde la Manufacture Knoos, de este hermoso centro cultural en Leche Acá detrás ven la parte del circo de Knoos Así que Carlitos, cuando te animas podemos armar un coreo de tango aéreo Ya que tenemos arroz y elásticos Arroz ¿Cuál es el tema de hoy Carlitos? Yo ya tengo bolígrafo, papel para tomar notas porque sé que va a ser algo bastante importante Sí, el video de hoy es a pedido de ustedes Vamos a trabajar con la caminata y con diferentes variantes de la caminata Bien, vamos a hacer caminatas a través de los laterales Vamos a hacer caminatas marcándole 8 hacia atrás a la mujer Vale aclarar la importancia de la intención al momento de hacer una caminata Como así también del empuje Y una cosa muy importante que es el abrazo al momento de realizar cualquier movimiento en el tango También vale aclararlo siempre, el utilizo de la disociación al momento de hacer cualquier tipo de movimiento Sí, son conceptos fundamentales para los que bailan ¿Empezamos a trabajar? Vamos Ok, el tema me parece súper interesante y súper importante Pero antes de empezar con los ejercicios de la caminata, Carlitos ¿Nos puede decir cómo empezar una caminata? Sí, se puede empezar con una simple apertura o una salida al lateral Yo sé que hay distintos tipos de salida, ¿verdad? Exactamente, tenemos ya sea una salida en paralelo O salida en cruzado Siempre hablando cuando iniciamos el paso a través de la apertura ¿Qué es una salida en paralelo? No vamos a explicar tanto, vamos a hacerle ver simplemente lo que es una salida en paralelo La salida en paralelo es cuando yo luego de la apertura inicio el paso hacia adelante con la misma pierna que mi compañera realiza el paso atrás Una salida en cruzado, en cambio, abro y antes de dar el paso hago un pequeño cambio de peso para iniciar con la pierna contraria a mi compañera Ok, chicos Ok, chicos, empezamos con el primer ejemplo de caminata Esta caminata en cual la mujer o el follower va haciendo ochos hacia atrás Ok El paso inicia a través de una apertura y una salida en cruzada Ahora, cuando yo voy caminando hacia adelante, debo ir caminando pero haciendo pequeñas diagonales ¿Para qué realizo estas pequeñas diagonales? Para que la mujer pueda entender que tiene que ir caminando hacia atrás a través de ocho hacia atrás Ahora bien, la mujer realiza pivo La amplitud del pivo depende de la energía que le comunica el líder En esta ocasión los pivos son muy pequeños Ahora, vamos a ver cómo terminamos este movimiento Abro, voy a hacer cuatro pasos hacia adelante Uno, dos, tres, cuatro Ahora lo que voy a realizar es un rebote circular Voy a ir uno, dos, tres Y ahora la voy a llevar a mi compañera hacia un ocho hacia atrás Mientras yo con mi pierna derecha, en este caso, hago una apertura hacia donde está ella Ahora le marco un pequeño voleo Y mientras ella vuelve del voleo, con mi pierna izquierda Busco ir alrededor de ella Y de esta manera termina el movimiento Tango, lo que se baila es cualquier cosa Menos tango Tango era el que antes bailaron el mocho Y el cachafás Ok, chicos Vamos al segundo ejemplo Este de la caminata por los laterales de la mujer Es un movimiento que se utiliza mucho en la milonga Es un movimiento, sí, que se utiliza bastante Y lo podemos aprovechar cuando tenemos espacio en la milonga Empezamos En este caso, luego de la apertura, voy a salir en paralelo Pero salgo en paralelo al costado de la mujer Y voy al primer paso Uno Ahora, en el segundo paso, debo ir al centro de la mujer Y con el tercer paso, debo buscar una diagonal No debo permanecer delante de ella Debo buscar una diagonal para facilitar el siguiente paso Que es hacia el otro lado de ella En este caso, es importante la relación de los torsos Tenemos que estar ambos dos disociados Y seguimos En el siguiente paso, debo volver al centro de ella Y luego, debo volver a una otra diagonal Para volver a salir al externo Ahora, vamos a hacerle ver un ángulo Para terminar de entender las diagonales Que realizo al momento de ir a un lateral O al otro Empezamos Podemos empezarlo con un paso más acá Ahora sí Abro Ahora, fíjense como en el primer paso Yo estoy al lateral de ella Ahora, en el siguiente paso Vuelvo Ahora, con el siguiente, busco ir afuera de ella Y de esa manera Ya Estoy del otro lado ¿Cómo vamos a salir de esta caminata, Carlitos? Bien Esta caminata La vamos a terminar con un medio giro Cuando comenzamos el medio giro Abro Voy A un lado Voy Al otro Y ahora Cuando vuelvo hacia el otro lado Cuando doy el paso al externo de ella La invito a venir A un medio giro Y le hago una parada Pero no sé con qué me van a hablar de tango Con pantalón de fantasía Y taco militar Si habré copado parada Y en madrugadas de caprichos y fandango Lo que se baila es cualquier cosa Menos tango Tango era el que antes bailaron el mocho Ok, chicos Recuerden siempre Que la caminata Es La parte más importante Dentro del baile Y que existen infinita cantidad De variantes Para hacer una caminata Igual, Carlitos Podemos hacer otro video Sobre este mismo tema Ya que es tan importante Claro Depende también De ustedes Nosotros desarrollamos cada uno de los videos Pensando también en ustedes Bien, chicos No se olviden de poner un like Si el video les ha gustado Y de compartir también Nuestro trabajo Y una cosa muy importante Suscribirse a nuestro canal Con su suscripción nos ayudan A que nosotros podamos seguir Desarrollando todos estos videos Un saludo a todos Y nos vemos el próximo jueves Chau, chicos